Llegué a tener días en donde tenía tres audiciones en un día y era matarme porque era aprenderme el texto de tres personajes diferentes, tres proyectos diferentes y me volvía loca, pero yo lo que quería era quedarme y de repente cuando la escuchamos ya terminada con arreglos, música y todo, Octavio dijo, ese es el primer sencillo. Y yo el siguiente día me desperté y sentí que todo se me movía así y bueno, no te cuento, pero el guacara, bye, la camina me caía fatal y fatal y a partir de ahí empecé su vida. Bienvenidos una vez más a Isabel Lascurá en Abre la Caja D. Hoy me da mucho gusto porque a mí me encanta cuando de repente tengo la oportunidad o en ese caso estábamos con Pandora de conocer a gente que está luchando y trabajando y apasionado por la música. Este es el caso de mi invitada de hoy porque ella tal vez la conocen más por novelas y por actriz, pero ella se inició como cantante y la conocimos hace muchos años, no me acuerdo, ahorita me va a recordar ella. Y nos abrazamos y nos quisimos desde ese momento de una manera muy especial. Me da muchísimo gusto tenerla hoy aquí porque quiero hablar pinceladamente de su mundo de la actuación y me quiero enfocar mucho en la música porque eso es lo que a ella le apasiona y lo que ella quiere empezar y seguir haciendo, que es lo que ha hecho toda su vida. Es un honor para mí que esté aquí, Sandra Echeverria. Ay, es hermosa, te quiero. Gracias por abrirme las puertas de tu casa tan bonita, de tu programa. Ya sabes que te adoro con todo mi corazón. Tengo tan bonitos recuerdos de ti, de cuando yo empecé, de hecho, mi carrera musical y la primera persona que me cobijó y que me apoyó y que me echó porras fuiste tú y siempre te lo agradecí. Ay, bonita. ¿Cómo? Sí, me acuerdo en ese, no me acuerdo dónde era, en alguna provincia. Que sí, nos mandaba de repente Sony a programas de promoción y nos tocaba Pandora con ellas. Y de hecho, Fer una vez me prestó su traje de mariachi porque no tenías. Sí, porque no tenías, claro. Sí, pero me echaban muchas porras y todo y yo apenas iba arrancando, no tenía ni idea. Y la verdad, tener el apoyo de ustedes ha sido a lo máximo. Ay, bonita. Y sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, que no me acordaba de esa anécdota, claro. No sé dónde. Porque aparte, las hijas de Fernanda son amigas de tus hermanas, ¿correcto? Sí, de mis hermanas, las triatas. Las triatas, este, sí, porque Mariana y tú, pues, son la primera camada, digamos. La primera camada de mi papá. Y de la segunda, exacto. Y de la segunda, que salen triatas, imagínate. Qué cosa, ¿eh? Tres niñas, entonces somos en total cinco viejas de parte de mi papá. Y tu papá quería por hombre, ay, qué amor. Quería por hombre, pero ya tiene el nieto. Bueno, ya tiene el nieto y muere. Ya le lograba ese nieto. Uy, muere, 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 muere. ¿Y Andrés por él? También muere, o sea, quisiera verlo más porque ya, mi papá ya lo perdimos, ya se fue a vivir a Tulum. Entonces, cuando lo ve, me dice, voy a ver a Edu. Y yo, sí, mi amor, vas a ver a tu abuelito, a Eduardo. Eduardo, a Edu. Edu, bueno, pues ya le puso Edu y se le quedará a Edu, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y se le quedará a Edu. Sí, se le quedará. Ok, vamos a hablar rápidamente de tu mundo de la artistiada. Bueno, tú empiezas en perfiles con un grupo en Azteca, musical, por supuesto. Claro que fuiste la típica niña que cantó en el colegio, pero en el festival, pero en la graduación, pero hoy hace falta. Eras tímida, eso es lo que es muy notable. ¿En serio? Mira, no sabes lo penosa que era, pero el grado que tenían que llamar de la escuela, hablar con mis papás a decirles, es que no participa, es que no quiere hablar en público, es que qué hacemos con ella. Es que a la hora del break yo me quedaba en el salón y yo me ponía a adelantar tareas porque en las tardes yo tenía ensayo con perfiles. Entonces, realmente era como muy retraída y muy solitaria y muy penosa. Me costó mucho trabajo empezarme a aventar a cantar y mi papá de repente me decía, por favor, cántanos, yo te pago, pero cántanos. O de repente íbamos a una boda, llegaba el mariachi y yo me metí al baño a esconderme. Porque sabías que te iban a decir, Sandra. Sí, exacto. Entonces era de, no, por favor, cántanos. Y yo, no, por favor, te lo suplico. Y hasta que ya me fueron aventando y creo que gracias a eso fue que logré vencer realmente mis miedos y mis inseguridades. Fíjate que hay muchos cantantes, muchos, y actores, no sé porque no sé tanto del mundo del actor, pero muchos cantantes que son muy tímidos y que se suben al escenario, le hace Maite, mi hermana. Gracias. Sí. Maite, mi hermana, se va subiendo al escenario y se va desenvolviendo otra persona. Se va transformando en otra cosa. Y a ti te ha de pasar igual. También. Y te voy a decir que a mi esposo igual, de repente un día mi chofer nos dice, señora, es que acabo de ver al señor León en el escenario, pero es otra persona. Y yo me voy a dar la risa porque sí es cierto. En la vida es como súper calladito, tranquilo, tímido. De repente en el escenario es como un sexismo, ¿sabes? Es otra cosa. Y yo no sé porque digo, he estado en escenarios cantando y todo, pero he estado como más en la actuación, pero pues ahí voy, pero no es fácil. Ahora, en la actuación también tienes que desarrollar este, quitarte esta timidez, porque no se podría, ¿no? Sí, pero también siento que estás en un trabajo como más íntimo, porque de repente estás haciendo tu escena, tu trabajo, y cualquier cosa te van a cubrir, cualquier cosa vas a tener una segunda toma, hay varias cámaras, entonces como que siento que de alguna forma te están protegiendo. Pero de repente ustedes que son cantantes y se suena el escenario, nadie los protege, tienen one take, tienen one show y como salga. Entonces sí siento que están como mucho más expuestos ustedes y por eso yo los admiro tanto. Vamos a cambiar en este momento el término. Ok. Ustedes no. Nosotros. Nosotros, eso. Nosotros como cantantes, gracias. Gracias, gracias, gracias. Oye, como que ustedes. Es cierto, es cierto. Eres cantante. Sí. Que te empujó la carrera por destino. Sí. Ay, esa novela era buena. Lo que se lo hizo. Sí, buena. Fue la que cantaste con Marcantoni esa canción. Con Marcantoni, sí. Entonces te jaló un poco hacia la actuación y te acomodaste un poco ahí, pero nunca has dejado ni de tomar tus clases de canto, ni de estar empapada, de componer, que compones mucho y muy bonito. Sí, muchas gracias. Amo componer, es de mis hobbies favoritos de la vida. Entonces, cada vez que tengo oportunidad estoy componiendo para otros artistas. Y ya me han grabado algunos. Ya me ha grabado Marte Perrón y Miquel Carreras. De hecho, canciones para sauntras de películas. Hice el tema de la usurpadora. Así es que donde me dejan, yo ahí meto mano. ¿Qué tal te grabé lo de la usurpadora? Ay, ya sé. Ya llegué a Televisa, estaba la usurpadora. Y como ella lo cantó ahorita en la usurpadora de ahora, nosotros cantamos. ¿Hace cuánto fue la usurpadora primera vez? Híjole, yo creo que fácil. ¿Verdad? Por ahí, ajá. Yo soy muy fan tuya. Soy fan tuya de cantante y soy fan tuya de actriz. Ya sabes que yo... Muchas gracias, Misabit. Mira que lo decías, yo soy tu fan. No, Reina, no. ¿Qué hablas? El programa es tuyo, el programa es tuyo. No, muchas gracias. Por favor. La cosa, entonces, es que el mundo te jala hacia el mundo de la actuación. ¿Qué disfrutas? Sí, totalmente mucho. Y aparte, he estado súper agradecida. He tenido muy buenas oportunidades en mi carrera. He luchado mucho también. Luché mucho en Los Ángeles, en las audiciones. Y yo creo que aprendí mucho más de las audiciones que de todos los estudios que yo realmente tuve. Y de todo rechazo que tuve también por tantas audiciones que me dijeron que no. Pero, pues, todo eso te hace crecer y te hace aprender y te hace más fuerte. Y, pues, nada. Y ahora... Es que te fuiste al mundo más complicado. Sí. Es que allá sí está muy cañón. Ahí decían que dos millones de actores se mudaban cada año para la temporada de pilotos. Y ya nada más conseguir una audición es súper complicado. Ya quedarte en el personaje, pues, imagínate. Claro. Sí. Bueno, si alguien fue... Que aparte trabajaste con ella y que es una gran persona, Salma Hayek. Ay, gran persona. Que fue... Oye, esta Salma le luchó. Luchó. Oye, hizo castings y castings y castings. Todo esto me lo contó a mí un día Yolanda Andrade que me dijo, tú no sabes, yo viví con Salma, el que traía ropa en el coche de voy a un casting y voy al otro y voy al otro. Sí, así. Así mejor. Nadie casteaba como ella. Sí. Hasta que alguien le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad total. Así es. Y así debe de ser. Se quedan los necios, ¿eh? A veces no los más talentosos se quedan los necios, pero... Y eres necia, porque tú has hecho cosas muy padres. Y llegué a tener días en donde tenía tres audiciones en un día y era matarme porque era aprenderme el texto de tres personajes diferentes, tres proyectos diferentes y me volvía loca, pero yo lo que quería era quedarme, ¿no? Y bueno, las cosas han cambiado ahora ya que soy mamá y que ya tengo también como que otro foco, otras prioridades, entonces ya no estoy como con esa ambición de quedarme en Hollywood. Sigo audicionando para cosas más selectivas, pero pues sigo siendo... Has hecho cosas bien padres aquí, por supuesto, en México, en muchas novelas, pero allá has hecho... Bueno, hiciste con Salma y con... John Travolta. Con John Travolta. Con Del Toro. Con este locochón... Aaron Taylor. Oliver Stone. Exacto. Blake Lively. Y porque tu inglés aparte es fluidísimo, ¿no? Pues está bien, pero no creas. O sea, trabajé mucho el acento y nunca lo tuve al 100% americano. Entonces era una lucha constante con una maestra que yo tenía adicción de tratar de tenerlo americano, pero yo creo que tienes que realmente crecer allá en una escuela para poder tener el acento americano, porque yo por más que lo trabajaba, trabajaba, se me seguía escuchando el acento. Entonces, pues bueno. No, pero lo hiciste muy bien. Poquito, poquito. Pero lo disfrutaste mucho. Sí. Ahora que eres mamá, ¿cómo nos cambia el chip, verdad? Total. No, ya, ya eso, esa obsesión que yo tenía por Hollywood ya fue. Aprendí mucho, tuve grandes experiencias, tuve muy malas experiencias también, pero hoy en día ya no quiero ese sacrificio. Ya lo que quiero es estar con mi familia, estar con mi hijo y hacer lo que más me apasiona. Me apasiona mucho más la música, me apasiona mucho más estar con mi familia que estarme matando, viendo a ver quién me pela en Los Ángeles. Oye, entonces vamos a entrar al mundo de la música. Insisto, empezaste en perfiles, luego te jalaron a la actuación, pero nunca dejaste de cantar. Así es. Cantabas ahí en cositas, me acuerdo que hiciste discos, bueno, te conocí en uno de ellos. Exacto. Haciendo ese disco, ¿cuántos discos tienes? Tengo dos discos y este va a ser el tercer disco. Y varios temas tuyos, bueno, el primero ocho, ¿no? El primero tenía ocho temas. Isa, te lo sabes mejor que yo. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Estás muy preparada. Sí, en el primer disco tuve ocho temas míos y de hecho ahí también metí una canción ranchera que yo hice con Checha Lara, precisamente porque yo siempre he querido jalar mi ranchero que llevo en las venas desde chiquita, a pesar de que Sony quería que yo fuera una cantante pop, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero pues meto esto porque también quiero que tenga mi toque como fue el clórico y ranchero porque realmente esa es mi huella, ¿no? Bueno, fue muy decepcionante para mí porque sacamos el sencillo de La Fuerza del Destino que realmente era el tema de la novela y cuando ya era hora de un segundo sencillo les digo, pues ¿qué onda? ¿qué onda? ¿para cuándo? ¿qué? No, pues es que no va a haber un segundo sencillo. Yo, ¿cómo que no va a haber segundo sencillo? No, pues es que no hay presupuesto. Entonces me entró una depresión. ¡Qué tristeza! Claro, o sea, solamente me firmaron porque era el tema principal de una novela y porque logramos que Marc Anthony cantara conmigo porque aparte no metieron ni radio, ¿sabes? Entonces fui con Roberto López y le dije, dame mi carta de retiro porque si no me van a apoyar, pues yo realmente no quiero estar compartiendo los 300, ¿cómo se llama? Estos deals de 360 por alguien que no está dando un peso por mí. Y pues con la cola entre las patas me tuvo que dar mi carta de retiro. Oye, es padre esta historia de Marc Anthony porque tú querías hacerlo y él dijo, bueno, a ver, quiero escuchar esta chamaquita. Sí, mira, yo lo conocí primero en un videoclip de la quinta estación con él que cantaban una canción divina que se llama Recuérdame. Simón Brand, el director, me invita a mí como actriz a estar en el video, un video que rural y se muere mi esposa y bueno, todo mal, todo mal. Y ahí conozco a Marc, multipaso, ahí los managers intercambian tarjeta y todo. Y cuando viene la oportunidad de La Fuerza del Destino, dijimos, denos chance de proponer una canción y vamos a ver qué dueto buscamos. Entonces de ahí mandamos la canción a Marc Anthony, así como de, pues a ver. ¿La canción de quién es? Mauricio Avaroa con este. Ay, mi Mau, te mando un beso. Sí, el Mau Avaroa con, ay Dios mío, este otro compositor maravilloso. Ya no lo recuerdo. ¿No era Flores? No, no era Flores. Entonces era uno que vivía en Miami, también muy conocido, medio americano. Bueno, ahorita nos vamos a acordar. Sí, sí, sí. Pero bueno, hace esta canción, Mau, se la manda a Marc Anthony, le encanta la canción y entonces dice, a ver, pero quiero escuchar qué más cantas, Ana, porque ya la conocí en el video y es muy linda y todo, pero vamos a ver su música. Muy mona, muy mona, pero la quiero escuchar. Exacto. Y entonces empezamos a mandar todo el material y le encanta. Y tipazo porque dijo, sí, yo... Es que Marc Anthony no es de hacer muchos retos, ¿eh? Hello. No, total. Yo estoy súper agradecida con él y siempre he dicho que es como mi padrino porque él dijo, yo apoyo a esta chava y yo voy con todo a pesar de que pues nadie me conoce realmente en la música. Y cuando cantamos la canción para mí fue un sueño hecho de realidad. La fuerza del destino. Ah, cómo me gustaba. Ay, es divina esa canción. Y nada, pues fue el tema principal de la novela y pues ahí sigue todavía sonando en varios lados. Y me encanta que defiendas el rollo de la música mexicana. Yo creo que en la vida uno crece con esta influencia musical. Total. Que te inculcan o tus papás o en el caso tus abuelos también, que te inculcaron mucho el tema de la música ranchera y a ti te gusta mucho porque te estuve viendo ahora en tus historias y todo, que estuviste cantando con tu mariachi, divinamente vestida, ya no le pediste a Fernanda prestado el vestido. Ya tengo presupuesto. Exacto, exacto. Y que defiendas esto y me parece que no debes de quitar el dedo del renglón, ¿eh? La verdad no. Yo, como te digo, yo crecí escuchando esto. Fue lo primero que empecé a cantar. A los nueve años yo me acuerdo que me regaló mi abuelita una grabadora y me dio un casete en donde venía la canción de María Bonita. Y empecé a escribir la letra y yo empecé a cantarla sola ahí en Acapulco en una alberca y de repente mi tío me dice... ¿Qué quieres decir con escribir la letra? ¿La bajaste? ¿A qué la letra? Sí, como no existía. Internet. Acuérdate de Acapulco. Entonces empecé a escribir la letra porque no existía Google, ese tipo de cosas. Y empecé yo a aprendérmela, a cantarla sola. Y me dice mi tío, oye, ¿cantas muy bien? ¿Ya te escucharon tus papás? Y yo, ¿no? Pues habrían de escucharte. Y yo, ok. Entonces vamos a comer allá al departamento y todo. Y de repente me dice, oye, pues cántales a tus papás para que te escuchen. Y bueno, también un tema. Yo no quería cantarle a nadie. Pero bueno, empecé a cantar. Y me empezaron a animar mucho de que yo cantaba bien y que me aprendiera esta canción y esta otra. Y mi abuelita, que además es amante de la música ranchera mexicana, me empezó a poner canciones de Lola Beltrán, de Lucha Villa, de Aida Cuevas y de todo, de Juan Gabriel. Entonces me empecé a aprender un chorro de canciones. Me daban cancioneros mexicanos. Así es que realmente yo crecí con eso, ¿no? Y en la graduación de sexto primaria, mis amigos ya sabían que yo cantaba y me animaron a cantar porque llegó un mariachi y pedí cantar La Penca del Maguey. Tómale, la chavita. Sí, entonces era rarísimo porque de repente veías una niña de... La Penca del Maguey. Sí, grabé La Penca de un Maguey, tu nombre. Eso. Ya me decían La Niña de la Penca del Maguey. Y era raro porque en esa época todos los chavos escuchaban otras cosas. Yo era la única old fashion que cantaba ese tipo de música, ¿no? Entonces siempre he defendido como ese género y yo creo que es un género que hay que seguir defendiendo porque es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Totalmente. Y ojalá que nuevas generaciones animen a escucharlo. A mí me encanta de repente escuchar ahorita que hay olas ya otra vez de música mexicana y ver de repente a Rey cantando con Nodal y a Camilo cantando con una banda norteña y de repente a... Bueno, ve a Angélica, la hija de Pepe Aguilar. ¿Qué tal? Está haciendo unas cosas maravillosas. O sea, Ángel Ángel está cantando espectacular, exactamente. Y ya nos querían cerrar la categoría de ranchero también los Grammys y ya la regresaron porque de repente se vino el boom. Así es que esas cosas... De la música urbana y de todo eso. Sí hubo unos movimientos ahí en los Grammys latinos que todo el mundo se sacó. Hasta de la música urbana, ¿eh? No hay por qué sacar ni sacrificar ningún género, la verdad. Totalmente. Pero yo creo que está regresando, ahí vamos. Y creo que de hecho está trascendiendo, ¿no? A que de repente esta música regional ya se esté pasando también al pop y que gente que escuchaba pop o que es más joven ya lo está escuchando. Y eso, la verdad, me emociona. Mira, mi chavo que tiene 19, oye, muchísima música. Y canta precioso. Pero aparte, oye, mucha, mucha música de los 70s, 80s. Sí, sí, mucha. Que de repente me dice, ma, ¿tú por qué estás cantando eso? No, no te confundas, mi amor. Esa era de mi época. ¿Tú por qué estás cantando eso? Tú por qué la oyes. Hoy en día la música de banda y grupera está muy fuerte. Muy buena, muchísimo. Muy fuerte. Y lo oyen los chavitos, lo cual está muy padre porque esa, como dices tú, son nuestras raíces. Las Pandoras siempre hemos luchado por cantar. Ustedes han cantado divino, ranchero. Siempre hemos cantado ranchero y balada pop. Siempre. Se les escucha tan bonito con sus voces, guau. Ponen la piel chinita. Porque aparte está padre, te digo, el defenderlo y el sacarlo. Pero entonces, ¿tú hoy en día estás con disquera? Sí, estoy con Z-Track. ¡Sí! ¡Ea! Siempre fue mi sueño estar con Z-Track. Y entonces de repente ahora antes de la pandemia firmamos contrato y luego viene la pandemia. Y yo te lo juro que todas las noches yo soñaba en que de repente Octavio Padilla me iba a hablar y me iba a decir, está cancelado el disco. Gracias por tu participación. Te juro que sí. Yo decía, por favor, te lo suplico. Y no, la verdad es que tipazos porque siguieron con el proyecto y estuvimos todo este año buscando temas, componiendo temas. Se han metido en absolutamente todo. Estén mi look. Han sido de verdad unos reyes conmigo. Empezaron pensando que haríamos un disco de 10 canciones. Entonces terminamos haciendo uno de 14 y más en estas épocas. O sea, que tú sabes que es muy difícil. Así es que estoy súper agradecida. Y vas a mi físico, por favor, dime que sí. Gracias. Sí. Y entonces, ¿este tema qué es el sencillo que se llama? Desaparecer. Y este es un tema que escribió mi queridísimo Jaime Flores con Luis Carlos Monroy, que tú seguramente los conoces. Sí. De los compositores más importantes, ellos hicieron, qué lástima, se nos murió el amor. Y entre muchas otras más. Y cuando yo tengo Luz Verde de C-Track, yo les mando mensajes y les digo, chicos, saben que soy su fan. Si tienen por ahí una canción que les sobre o algo que me puedan escribir, me encantaría. Y me estuvieron mandando cosas, la verdad, tipazos. Y de repente llegó esta canción. Al final, ya cuando teníamos casi el disco cerrado, y nos encanta la canción. Y de repente, cuando la escuchamos ya terminada con arreglos, música y todo, Octavio dijo, ese es el primer sencillo. Y dije, va, venga. Y yo creo que es una gran canción porque realmente muestra el sonido que tenemos. Y es un sonido que mezcla el mariachi tradicional con un poco de banda, con un poco de, como diría Nodal, mariacheño. Y aparte está como muy actual, muy contemporáneo, muy te prende, te pone a bailar. Está la fiesta, ¿sabes? No queríamos hacer este ranchero tradicional de repente de flojera. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pásame un tequila para dormir. Más bien, es como para aprenderlo y todo. Y aparte de estas letras de mujer empoderada, fuerte, segura de sí misma. ¿Y compusiste para este disco? Sí, compuse cuatro temas. Rancheros también. Rancheros también. Y uno fue con Mario Dom. ¡Ándale! ¿Qué tal? Y que aparte no se deja. Ándale, sí, no se deja. No se deja. Yo le llamé un día, le dije, Mario, estoy haciendo mi disco y me encantaría hacer algo ranchero contigo. Ya sé que no estuvo onda el ranchero. Sandy, justo estoy en una época en la que todo estoy haciendo ranchero. Y yo, no es cierto. Yo, pues va, nos juntamos. Entonces, nos juntamos en Los Ángeles y salió esta canción que se llama No te fui suficiente, que es hermosa. La letra es muy fuerte porque dice No te fui suficiente y contigo estoy pagando una asignatura pendiente. ¡Ándale! ¡Ay, muy fuerte, camarada! Sí, sí, es muy bonita, pero muy fuerte. Y tengo también canciones con Ángela Dávalos, que es una gran compositora y amiga. Tengo con Roberto el Cerebro Álvarez, que también ha escrito para Alejandro Fernández. Tengo con compositores que no tuve el placer de conocer en vivo, que todo realmente lo hicimos por Zoom. Y encontramos esta modalidad nueva de componer por Zoom. De repente, cuatro o cinco compositores al mismo tiempo. Increíble, con Pablo Toda, Arturo Munguía, Adrián Navarro, María Bernal, Alex Soto. En fin, muchos más y súper agradecida. Tengo una canción también de José Luis Roma. Te iba a decir, y te lo iba a decir, ahorita nada más que respirarás. Que no estaba, yo me estaba poniendo morada, mira. No, pero sí te iba a decir, porque José Luis escribe pensando mucho en ranchero. Y luego lo pasan a balada o lo pasan a... Totalmente. Pero su fijación ahí es el ranchero. Total, lo hace increíble. Y aparte te voy a decir que muy lindo, porque realmente él conoce bien mi voz. Porque nos ha tocado, también nos tocó mucha promoción juntos. Qué padre. Arrio Roma conmigo. Entonces me dijo, me acordé de estas canciones que tenía Rocio Durga, y esas que subía muchísimo. Y con tu voz yo creo que va a funcionar. Y me hizo una canción divina que se llama Mi Culpa, que uf, es para matar. Oye, y tienes un rango amplio. Ay, gracias, mi hija. Pues lo estoy trabajando siempre, siempre, siempre. Porque siento que si dejo de trabajarlo, sí se acorta. Ah, por supuesto. A mí me dice mucho la gente, ¿tú por qué sigues tomando clases de canto? Y digo, porque las cuerdas es un músculo. Total. Y si no lo activas... Y cuando te vas haciendo más grande, también te vas haciendo la voz más grave. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces tú, tus abuelas y tu abuelo, y entonces el tío Ricardo, ¿no es así? El tío Ricardo era aquí. El tío Ricardo, y entonces... Sabes más que la familia. Oh, que la canción. ¿Qué hago mi trabajo, hombre? Ya vi. Entonces, son los que te inculcan la música, son los que te llevan a amar esto tan precioso que es cantar. ¿Mariana no canta? Fíjate que es bastante entonadita, pero es muy penosa. ¿Mariana es su hermana? Sí, y era muy chistoso porque de repente hacíamos un dueto a dos voces. Y cuando ella tenía que hacerlo más alto, yo me quedaba callada como para dejarla sola. Y entonces para ella era lo peor que le podía hacer. ¡Qué mala eres! La de techo de menos, ya sabes, creo que de Magneto. Y cuando era el techo de menos, la dejaba yo sola y ella... ¡Techo de menos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué padre! Sí, pero la verdad es bastante afinada. Mi papá también es bastante afinado, cantaba, me acuerdo. ¡Vos de la guitarra mía! Y lo hacía muy bien, nada más que son penosos. Oye, ¿nadie de tu familia ha sido cantante ni actor? Nadie, nadie, nadie. O sea, fuiste tú así como... La abeja negra. La niña salió rara. Sí. Sí, igual que nosotros. Estos son las raritas. Exacto, sí. De hecho, eso es lo raro de esto, ¿no? Que yo realmente lo saqué. Bueno, dicen que mi abuelito cantaba muy bonito y tocaba la guitarra. Era cirujano plástico. Pero yo no lo conocí porque justo murió el año en el que yo iba a nacer. Entonces no tuve el privilegio de conocerlo, pero a lo mejor por ahí traigo yo la vena musical. ¿Y cómo compones? Con guitarra, ¿no? Con guitarra. Pero te voy a decir que yo soy mucho de empezar a inventarme la melodía sola. O sea, te estás bañando ahorita. Sí, sí, sí. Sí. O luego estoy en el avión, en los viajes y como en los trayectos, de repente me empiezo a... Y empiezo a grabar la voz con mi celular. Y ya de ahí como que empiezo a escribir realmente la letra. Y cuando estoy con músicos, también igual siempre empezamos con la música, con la melodía. Y ya de ahí nos arrancamos a contar una historia. Ok. Qué padre. A mí me encanta el proceso de la composición, ¿sabes? Y el pensar, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y de qué? ¿De dónde nació? ¿Y por qué él escribió? Sí. Cuéntame una historia de alguna canción que digas, híjole, esta sí ha sido bien significativa porque su historia es... Dos puntos. Ay, Dios mío. Bueno, yo estoy, la verdad, insistiendo mucho en grabar y hacer un tema para Ángeles Azules. Entonces he estado componiendo mucho, 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 mucho para ellos, empapándome mucho de la música que ellos hacen. Hicimos una canción que se llama El Club de los Corazones Rotos, que se me hace súper bonito porque es todo el concepto de esto que podría llegar a ser hasta inclusive un título de un álbum. Entonces yo recuerdo que empezamos a escribir historias sobre esta persona que le rompieron el corazón y que la mujer era muy bonita, pero era mentirosa y no sé qué. Y bienvenidos al club de los corazones rotos. Está movido. Y no sé, es de las canciones que más orgullo me dan porque realmente creo que sí es un hit y que sí podría tener toda la posibilidad. Y de ahí nos fuimos a escribirle más canciones. Hicimos una canción que se llama Yo soy Pulvista Palapa, pensando también en ellos, como en su historia. Y dice Yo soy Iztapalapa y tú eres de la Narvarte y no sé qué. Entonces, bueno, digo, es como irte metiendo en el mundo de cada artista, entendiendo su lenguaje, entendiendo de dónde vienen, entendiendo lo que ellos quieren decir y a partir de ahí inventar una historia. Oye, ¿y tú les hablas y les dices qué crees les compose una canción? O hay gente que te ha buscado de oye, me gustaría tener una canción tuya. ¿Cómo es el proceso de compositora? En realidad es que a mí me da pena estar mandando cosas directamente. Entonces lo que hago es utilizo a mi compañía disquera editorial y se las mando a ellos. Entonces, de chicos, escribí esta nueva canción para Yuridia. Ojalá que les guste y se las dejo aquí. Y ya les he mandado canciones para La Josa, para Yuridia. ¿Y tú haces el demo? Hacemos la maqueta, exactamente, sí. Y ya se las mandamos hechas ya para que la escuchen. ¿Y no te ha pasado que cantas el demo para Pandora y oyes la rol y dices, híjole, no, mejor no se la mando. Esta está buenísima. ¿Me la quedo yo? Sí, de hecho, eso pensé con los corazones, le digo, el club de corazones rotos. Pero luego dije, pero no es mi género, a menos que la medio rancherie. Vamos a ver si le damos la vuelta. Pues sí, sí me pasa. Claro, debe de ser así. Ahora dime una cosa, ¿a Andrés ya le escribiste algo? Claro, Andrés cuando tenía 10, 11 meses, un día venía en el coche solito haciendo y le dije a Leo, esa es una canción. Y le dije, claro. Entonces empecé a grabar al gordo cantando eso y entonces hice una canción y en el coro dice Puyá, puyá, puyé, puyá, puyé, puyá, puyé, siempre estaré contigo y ya, vi, ya, vi, ya, vi, ya, vi, ya. Ay, qué lindo. Estoy yendo na, 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 na. No me acuerdo bien la letra, pero realmente el coro es... Y está claro que no te acuerdas. Sí, no me acuerdo. Soy la peor para la letra. Pero el coro fue realmente lo que él cantó ese día y entonces algún día haremos la maqueta en donde inventamos la vocecita de él cuando era chiquita. Ay, me parece divino. Ay, sí. Ay, sí, la verdad que sí. Porque mira que escribirle a los hijos es complicado. Yo también le hice una nana a mi hijo. ¿También? La única que he hecho. Este... Pero es complicado. Nos decía mi jares, bueno, tú viste el programa. Sí. Que decía, pues es que cómo metes en tres minutos todo este gran amor que sientes por un hijo, ¿no? Es muy difícil. Pero sí, 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 yo creo que escribirle a un hijo y que tu hijo sepa que esa canción se la escribiste tú. Sí, ve, imagínate, cuando son más grandes, porque ahorita de chiquito todavía me dice de repente, mamá, ponme la canción de Puyá, 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 y ya se la pongo así, pero como que todavía no hace, no le hace mucho sentido, o sea, como que no entiende el hecho de que es una canción realmente escrita para él, ¿no? Especialmente para él. Yo creo que en un futuro ya cuando le caiga el 20 va a decir, guau, ¿no? ¿Tiene cinco? Tiene cinco, sí, 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 sí. ¿Y ya canta? Sí, lo vi cantando el otro día, ¿subiste alguna cosita ahí a tu Instagram? Ajá, ajá. Pues es que sí, afinado tiene que salir, oye. Es la verdad, súper talentoso. Mira, yo ya hubiera querido a su edad tener el talento que él tiene. O sea, yo lo veo y digo, no puede ser. O sea, es un niño que baila, baila muy cañón. Te tengo que decirlo. Ah, lo de Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. Ahí se queda impresionado con Michael Jackson y de ahí empieza a prenderse toda, lo empieza a imitar. Y baila bien. Y baila muy cañón, pero hace el movimiento casi chichón. O sea, tiene todo lado de sombrero. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y todo tiene más outfits que yo y Leo. Y aparte es muy afinado. Entonces ahora le compramos como un mini karaoke. Entonces se pone el solito a cantar, este, heal the world. Y le cambia toda la letra y dice, este, make it a better, make it a better place. Sí, pero él dice, make a lot of space. Ah, ok, ok. Pues también le sale un compositor. También, también. ¿Leonardo o compone? También, claro. La canción de Vivo es de él. Ah, bueno, pues mira. Me siento vivo, sí, sí, sí. Ah, qué padre. Oye, ¿no vas a cantar con tu esposo algún día? Pues a ver si se deja. Ah, yo un día le dije, mi amor, te invito a cantar conmigo en Aguascalientes, la Feria de San Marcos, vente a cantar conmigo. Es como si tú, yo te digo a ti que te eches una polca. Y yo, ok. Y sí es cierto, la verdad es que el ranchero es una cosa completamente distinta al rock. Y tú lo sabes. Pero un término medio. Ya sé. Eso es lo que le dije. Si ya cantaste con Ángeles Azules, entrega de amor, ¿por qué no vas a cantar conmigo una ranchera? Claro. Y sabes, bueno, déjame la practico y la ensayo y entonces ya. Yo, ok. Y pero grabar, ¿no te gustaría grabar algo con él? A mí me encantaría, sí, a mí sí me gustaría mucho. Bueno, él es un poco rejego, ¿eh? Es muy rejego. Rejego. Y ya los rockeros de los ochenta son rejegos. No te seguí en Twitter, no te seguí en Instagram. ¿Qué te pasa, Leonardo de Lozane? ¿Sabes qué? No llego y a cenar otra vez. Exactamente. Ya no llega. Ayer tampoco llegué porque me fui con Carlos Cuevas a la bohemia. Eso. ¿Fuiste a la bohemia? Sí. Ya yo estaba allí tres horas, me eché, bueno, no sabes todos los que me eché. Termina esta ronca ya, hice imitación de Paquita, la del barrio de Shakira. A ver, ¿me imitas a Paquita, la del barrio, por favor? Rata de tus patas, te estoy hablando a ti. ¡Cántale! Oye, este sábado va a salir este Paquita, la del barrio. Bueno, mi imitación de Paquita, la del barrio, porque hice un programa que se llama Tu Cara Me Suena. Claro. De transformaciones. Amo. Es que no sabes cómo me gusta a mí ese programa. Ay, es lo máximo. Es lo máximo. Lo que pasa es que lo hicieron en Estados Unidos. Lo hicimos en Miami. Entonces, aquí no sale, caramba. Pero ya empezó. Empezó el sábado pasado por Televisa a la una de la tarde. Perfecto. La semana pasada me tocó Shakira, esta semana me tocaba Paquita. A ver, cántame Shakira. Te pido que todos los días sean de sol, te pido que todos los viernes sean de fiesta. Ay, amor, me duele tanto. Oye, tu cara me suena, te voy a decir a mí que yo la vi todas las de España. Wow. Todas me las eché. Son buenísimos. Pero es muy difícil. Yo pienso y digo, híjole, yo no podría, no sé si yo podría, este. Hacer eso. Esas transformaciones son impresionantes. Sí. Yo creo que nunca he tenido más estrés en mi vida, que ahí es la primera vez que me meto a un reality show y en donde te sientes lo más vulnerable del mundo porque estás haciendo una transformación con un color de voz, con una colocación distinta a la que estás acostumbrada a hacer, tratando de imitar a alguien, con los movimientos de alguien más. Y aparte, te van a calificar y te van a criticar. Entonces, es muy duro. Pero la verdad, también al mismo tiempo la pasé tan bien y me quedé con muchas ganas de imitar a muchos, muchos más. Oye, dime una cosa. ¿A quién imitaste así que dijeras? Esta sí. Bueno, ahorita ya te aventaste dos. Muchas gracias. Mira, te voy a decir, me aventé a Shakira, me aventé a Paquita del albargo, me aventé a la tesoro con la de suavecito, que quedó padre. Y me aventé a Selena, que se me hacía muy difícil. Bárbaro. Muy difícil, pero... Te vi la caracterización en tus Instagrams, te vi. Sí, sí, sí. Ahí la onda era como agarrar la suavidad, porque ella empieza muy suave, como... No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Y como el acentito, ¿no? Ajá, sí, porque eran texas. Lágrimas y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Entonces, bueno, era un poquito por ahí, pero era muy complicado, porque sí no es como muy característica. ¿Quién más tú? ¿Y te pusiste popochas? ¿Te pusieron popochas? Sí, me pusieron mis compas. Claro. Estuve muy feliz. Pues sí, te lo voy a ver. Me sentí muy pompona por un día. Yo digo que mis compas de Selena. Si a mí alguien me imitara, tendrían que ponerse popochas. Yo le dije, ya, déjenme la para la tesoro, ya déjenme para todo. ¡Déjenme estas popas! Ya, déjenme la como molde. Como molde, claro, claro. ¿Quién más? Pero sí lo gozaste. Lo gocé mucho, lo gocé. Me quedé con ganas de hacer muchas más. Me quedé con ganas de hacer a Gloria Trevi, esta Lady Gaga, Gloria Gaynor. Yo quería ser como una afroamericana, pero no querían, porque la gente se sentía ofendida. No sé qué. Dije, ¿por qué? Sí, yo también. Yo no entiendo ese tipo de cosas, pero me hubiera encantado hacer a alguien así. Y bueno. Aretha Franklin. Sí, una así como de... Así, Diana Roo. Ah, ok, ok. All was petrified. Let's see the... No, 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 no. Pero pues no. Pero pues no. Entonces va a ver si la siguiente season. Exacto, exacto. A qué padre que ya está saliendo aquí, fíjate que esa no me la sabía. Voy a empezar a seguir. Tienen que ver a Paquita, ¿no? O sea, es que es chistoso, porque todo el atuendo de Paquita y cómo camina Paquita y todo es muy chistoso. Porque tuve que agarrar todo, obviamente, desde cómo baja la escalera, cómo la ayuda el señor a bajar. Pero ¿y qué? Le agarré la mano. ¿Veías, veías, veías esa rola o veías, veías, veías rolas de Paquita? No, yo veía un pedacito de un video que yo tenía que imitar. Ese justo el video que me daban ellos. Ese pedazo. Entonces yo tenía que ver exactamente cómo bajaba la mirada, la cabeza, la no sé qué, que si la mano, que si el dedo izquierdo, todo. Y con Shakira era todavía peor, porque yo no soy bailarina como Shakira. Shakira baila muy perro. Entonces yo traté de medio bailar como ella baila, pero sí tenía... Hay 10 segundos que tienen que ser idénticos. Entonces yo tuve que agarrar todo ahí para tratarlo de imitar idéntico en esos 10 segundos. ¿Y te fue bien con los jueces? En Shakira me fue increíble. En Paquita me fue increíble. En La Tesora me fue también increíble. Fíjate, muy curioso, porque en Selena no me fue tan bien con los jueces. Sin embargo, a la gente en Instagram y en las redes sociales fue el que más les gustó. Ok. Entonces es en donde más, ahora sí que compliments me aventaron y la gente se volvió loca. Inclusive hermanos de Selena me escribieron y todo y dije, ¡guau! O sea, no todo es una calificación. Claro. Lo mejor es lo que pasa realmente con el público, ¿no? Y con eso me quedo más contenta. De hecho, yo gané con eso. Oye, ¿teatro musical? Fíjate que no he hecho y me encantaría. Me encantaría en algún momento dado hacer una obra padre que me gustara. Me gustaría hacer Chicago. ¿Cuál te gustaría? Ah, Chicago. Chicago me gustaría mucho. ¿Sabes cuál me encantaría? A Star is Born. Ah, sí. Nace una estrella. Sí, sí, sí. Pero no sé si ya tengan los derechos ahí para hacer esa obra de teatro. Pero me encanta. La película de Lady Gaga me pareció. Porque tienes ambas cosas. Actúas y cantas. Pues creo que sería perfecto. Claro. De hecho, en algún momento Leo y yo se lo ofrecimos así a Go de Go. ¡Vanale, cómprate los derechos de esa obra y la hacemos juntos! Leo es Bradley Cooper, obviamente. ¡Ale, ale! Sí, pero pues en eso se quedó como que ya no se ha platicado más, pero me encantaría hacer esa obra. Y la música, aparte de esa película, se me hizo lo máximo. De Star is Born. Sí, buenísima, buenísima. Y entonces, ¿ya no estás viviendo en Estados Unidos? ¿Ya te viniste para acá? Ya no. Ya me regresé a mi país. Me parece muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, la verdad es que fue una decisión. Viviste muchos años allá, ya. Total, y es una decisión también pensada en la familia, porque mi hijo ya empieza escuela formalmente. Y yo teniendo proyectos en México, trabajando en México, pero viviendo en Los Ángeles, me iba a volver loca en los viajes, me iba a tener que estar dejando solo con nanas y gente. Y yo dije, no, nos vamos mejor todos a México, yo trabajo allá y mi hijo está estable en una escuela. Sí, porque tu mamá está en Estados Unidos, ¿no? Está en Miami. En Miami. Está del otro lado del país. Y tu papá en Tulum. Y mi papá en Tulum, que es hippie. Yo le hago de tía. Me lo traes para acá, yo lo cuido, yo me encargo. Uy, aquí va a ser muy feliz con tu jardín, hija. Sí, señora. Buenísimo, muchas gracias. Por supuesto que sí. De haber sabido esto antes. Que ya tenía yo nana, hombre. Oye, de veras. No sabía. Oye, entonces, estás con este disco que salió ya, el sencillo, el salió hace unos días. Qué padre, me da mucho gusto porque creo que es tan importante hacer lo que a uno le apasiona. Total. Y a ti te jaló la actuación, pero tu pasión real es cantar. Totalmente. Hace dos años saqué yo un disco de puros covers de música mexicana y empecé a ir a cantar a diferentes lugares. Me contrataron en Houston y de repente fui a Sonoma, California y de repente fui a Los Ángeles y fui a Aguascalientes y canté con bronco en el Auditorio Nacional y canté con bronco en el Microsoft Live Theater en Los Ángeles. Y dije, oh, my God, es que esto es lo mío. Y para mí llegar a los ensayos y escuchar ese mariachi afinando y cantando conmigo, para mí es una sensación que no te da nada más. Tú lo sabes. Y te ponen los pelos de punta. Yo dije, quiero seguir haciendo esto. Y de repente viene la pandemia y todo se apaga. Pero yo te lo juro, estoy esperando ese momento otra vez de poderme subir a un escenario y poderlo vivir otra vez. Y no pienso quitar el dedo de renglón. Y es por eso que estoy ya tomando la decisión de realmente enfocarme en esto porque ahora sí que el... Ahorita aunque te llamaran para hacer una novela dirías no, porque estoy dedicándome a la música. Sí, definitivamente. Ya me han hablado para hacer algunos proyectos de dos, tres meses en donde de plano tengo que pasar. Me ofrecieron hacer una película en Puerto Rico que me lleva tres semanas, lo cual está buenísimo porque... Ah, pues muy bien. Sí, porque antes las películas eran de dos meses, dos meses y medio y ahora con la pandemia están tratando de comprimirlo todo, hacerlo mucho más rápido, lo cual a mí me beneficia mucho porque termino más rápido y entonces me sigo yo con la música y no le quito realmente el tiempo, ¿no? Me parece extraordinario porque aparte es bien importante que te enfoques porque lo haces muy bien y creo que dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar para que la gente sepa que Sandra Echeverría no solamente es la actriz, es una cantante, buena cantante, compositora, o sea, eres como muy completa, ¿sabes? Ay, gracias, misa, qué linda. No, es que es de verdad, eres muy completa y eso hay que exprimirlo y hay que... Sí, y aparte Seintra que apostó mucho por mí, entonces yo también les voy a regresar todo lo que están apostando por mí y de verdad quiero cumplir con este compromiso que la parte para mí es una delicia, es un goce total, lo estoy disfrutando tanto que no se siente para nada trabajo, al contrario. Tu salud, ahí vamos. Ay, más o menos, sí, sufrí mucho de la panza. Estás muy flaquita y sé que es por eso, ¿verdad? Sí, hace, ¿qué te digo? Como un año y medio me dijeron que tenía SIBO, que era una bacteria en el intestino y me dieron... ¿Por comer salmón crudo? No, era de hecho uno que estaba como tres cuartos, no estaba completamente crudo, pero fue en un catering de una película y yo el siguiente día me desperté y sentí que todo se me movía así y bueno, no te cuento, pero el guacara, bye, la camión me caía fatal y a partir de ahí empecé, subí baja, subí baja, subí baja, entonces empecé con un doctor, luego con otro, me dicen que tengo SIBO, empiezo a tomar tratamiento del SIBO, no me curo, voy con otro tratamiento y me curo y de ahí pasan como cinco o seis meses que me alivio y de repente otra vez la recaí de noviembre, entonces desde noviembre he estado otra vez mal, 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 mal y pues ahí voy. Así que sobreviví. Falso que tenía cáncer, familia, porque oye, ¿cómo les gusta? Mi abuelita me escribía de, ¿por qué pusieron esto? Y yo, abuela, tú no te enteras por mí, no peles lo que dicen la gente, es mentira, no, estoy estoy bien, nada más es, si son como recaídas de la panza que me inflamo mucho y es como muy incómodo, pero no me voy a morir, estoy bien, gracias a Dios y vamos a encontrar. Eres de las que te clavas si hay un, te meten en algún tipo de escándalo, no eres de las, ya, bueno, ya, ya que pase, eres bien clavadota, ¿verdad? Estoy súper clavada, me enoja mucho y tomo cartas con él, tomo cartas en el asunto. Ok. Sí, 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 es este, no me dejo, no me dejo y como me enojo, mi esposo así es, ay, ya, hombre, ni los peles, yo, no, me van a escuchar y pongo, cha, 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 y sí, la verdad es que no me dejo, soy muy feminista, no, 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 no lo voy a permitir. Háblame como colombiana antes de que nos vayamos, te lo pido, porque te amé, te amé en la novela hablando como colombiana y decía, oye, esta muchacha, ¿qué? Pero, ¿de qué me estás hablando? Pero, pero, esto, todo como para abajo, ¿viste? Sí. Como que todo lo hacen hacia abajo y vengo de hacer un video de allá y de allá, porque aparte hacen de repente un poquito la ye así, y hay que hacerlo así y todo, porque si no, entonces no te la creen, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces? Oyes y oyes y oyes y oyes. Mira, me puse a escuchar mucho, mucho, mucho colombiano, tuve una gran, gran, gran coach, que además fue mi mamá en la usurpadora Vicky, que le mando muchos besos, y ella estaba encima de mí y era como montar una coreografía. Entonces, cada vez que yo tenía escenas de acento colombiano, era sentarnos a marcarlo, me lo grababa ya en una grabadorcita, y yo me lo llevaba a trabajarlo, trabajarlo, y cada vez que hacíamos de escena, se subía a la cabina y me decía, ¿te lo escuchaste mexicana? Y yo, ¡corte! Otra vez. Y así, ahora sí te escuchamos colombiano. Y yo, ok. Pero era un salir y entrar de acento colombiano muy duro, y de repente que se me tiene que notar, y de repente que no, y luego que se me sale, y que me volvieron un poco loca, pero vale la pena. Y último, dame cinco minutos. ¿Me cuentas cuándo te fuiste a cantar a Haití? ¡Ay, qué tal eso! ¿Qué fue? Mira, hice una novela que se llamaba Marina con Manolo Cardona, y fue un hitazo la novela, se vendió a miles de países, y el tema yo justo la cantaba. Se llamaba Volveremos a Ver, Nos Volveremos a Ver. Y de repente un día me llaman de Haití, a mi agencia de management, y queremos proponerle a Sandra que venga a hacer un concierto. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿y qué voy a cantar? No, pues covers. Y yo, chiva, pues, ¿y qué hago? ¿De dónde busco mis músicos y todo? Pues ahí me puse a mover a ver a qué músculos, músculos, qué músicos encontraba. Encontré una banda súper cool de amigos, y de ahí nos pusimos a montar, bueno, de todo, desde Conga, Sheikyobari, te lo juro, Selena, Beyoncé, sí, puros covers, y que me voy a Haití a cantar 10 mil personas, 10 mil personas, todos cantando felices, y fue para mí un sueño hecho realidad, y fue justo cuando pasó lo de la Influenza, porque entonces ahí empezamos con ese show, y yo, no hombre, de aquí nos seguimos, ¿no? Aquí empezó el tour, y de ahí a los siguientes países y todo, y viene lo de la Influenza, y todo se cancela también. O sea, lo de las pandemias, las pandemias es lo tuyo. Esto es lo que me está partiendo, esto es totalmente. Y entonces ya, mi tour empezó en Haití y terminó en Haití. Pero bueno, fue una gran experiencia. Empezó en Haití. Y terminó en Haití. Y acabó en Haití. Pero muy padre. Oye, Sandrita, ¿cómo te he gozado? No, igualmente. Sé que estás del tingo al tango que te traen, que qué padre, porque es parte de todo esto. Ya esperaba esto. Y que ya se puede hacer presencial. Claro, salí de mi casa, estar haciendo promoción, lo que esperé, esperé un año a sacar este disco. Así es que el hecho de que estemos a dos días es como de, me muerdo las uñas, estoy feliz. Qué padre. Que Dios bendiga tu carrera, que Dios bendiga ese disco nuevo que viene en camino. Sé que eres muy trabajadora, entonces te va a ir muy bien. No me la exploten demasiado, por favor, gracias. Gracias. Y bueno, a ver, agarra una cajita, escoge una cajita. Oh, my God. ¿Pero por qué no había visto todo esto? Ah, pues porque es parte. Sí, que no viste que ahí estaba, siempre está atrás la cajita. Está bien, mira, como abeja negra voy a usarla, voy a agarrar la diferente. Ándale. Esta llama la atención, eh, mi Albert. Muchos lo agarran. ¿En serio? Sí. Si tuviera la oportunidad de ser un personaje, vivo o muerto, ¿cuál te gustaría ser? Tal vez María Félix. Ay, y tienes la pinta. Me hicieron unas pruebas de caracterización hace un par de años con Carmen Armendariz y Francisco Franco. Y cuando salí con mi cigarro y todo, se pusieron a llorar los dos. Y mi mamá también estaba por ahí, también. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Es que eres idéntica. Y la verdad es que todo parecía que íbamos a hacer la serie, pero al final Televisa no dio luz verde. Supongo que no vieron como muy comercial el proyecto, pero hubiera estado increíble. Me hubiera gustado. Más con sus dichos y las frases y las cosas que dice. No, 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 es lo máximo. Me encantaría. Mujer más. Sí. ¿Verdad? Chócalas, chócalas. Chócalas. Sí. A ver si nos escucha Televisa. Oye, mi amor. Mucho éxito. Te quiero. Yo también. Te quiero mucho y va a estar muy bien. Vas a ver. Dios quiera. Y que se nos haga cantar juntas, por favor. ¿Verdad que sí? Ya le invitamos a las pándalas a cantar con nosotros. Nada más que no hemos grabado todavía. Pero sí vamos a cantar juntas, eh. Pero por favor. Sí, señora. Sí, señora. Va. Gracias. Gracias a todos. No olviden suscribirse, denle like, todas estas cosas, compartan. Todo lo que no les gusta que les digamos, se los voy a decir. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.